Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al video Arrancando motores Vale, estamos yendo con el camión Con repuesto, si no me equivoco Voy a tener marcaete Vale, ta 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 Hasta el puente de arriba Puente y puente Vale, vale, al lío Esto es fácil, iba a decir 4 Habéis puesto en comentarios De que soy malísimo Lo cual Seguro, vamos Pero que no se volaba bien Que me comían los árboles Se hace lo que se puede, sí Si podemos jugar mejor seguro, vamos No soy ningún experto Me divierte Agradezco el comentario aunque sea malo, eh No pasa nada Todas las críticas son buenas Vale, a ver si hacemos ya Quiero tener fuerza, eh Aquí no fuerza A ver, que asimularlo bien Si no Se me queja la gente Voy a subir por aquí Madre Ay, no sé No me acuerdo Que el capítulo lo puso, eh Pero sí que ha habido veces Que ha sido barbaridades, eh De golpes Y de Ahí sube Ah, ahí está Más o menos Mira que esto no es difícil, eh Pero yo, ¿por qué no me salí de otro camión? ¿Por qué elegí este? ¿Por algún motivo? A ver, esto no me acuerdo ni qué era Estar en cargo Bastiodo lateral Reiniciar No seguir Dirección errónea ¿Esto era? Dirección errónea ¿Dónde está esto? Ah, aquí Ojo, solo es uno Podríamos volver Incluso con nuestro coche Aquí tenemos otro, eh Nuevos caminos Bueno, vamos a seguir con lo nuestro La dirección errónea está ahí en medio Y limpiamos un poco Vamos a jugar aquí para bajar Y limpiamos un poco el mapa Ah, bajaremos Sin miedo por aquí Ojo Ojo no volcar, eh Vale, esta cruz No sé por qué he bajado yo tan raro esta vez Vale, bueno, vamos Así Sí, está complicado Por aquí la zona Ah, pero tengo que meter cortas y tal Todavía no, no Está bastante bien Esto sé que se puede cruzar Por aquí Y con un camión más Móble Camión, no hay problema A ver, sube el gordillo A ver, poco a poco Si no bajarlo un poco la presión Me siempre ayuda Y aquí por donde cruzábamos nosotros ¿Por aquí en medio? A ver, no, no Me he hundido, eh Se han panzado al otro lado Esta rueda ha empanzado Pero bien Pero bueno, no pasa nada De hecho, mira Vamos a bajar la presión ya Ojo Que mundo es doble Sí, nos hemos hundido, eh Nos hemos empanzado un pelín Claro, saldrá, ¿no? La que vemos chicha Pero A ver, voy a mirar La ecosonda Vale, sin más Ya ves la hundida Que hemos pegado ahí Bueno, ese inflamatio Se vuelve a enfrarnos Pero bueno, se ve Al juego Vale Problemas Ah, igual no voy por los caminos Que habría que ir Bueno, simularlo, simularlo Es algo que se puede No voy jamás Ah, si H Y que tiene kilómetros Ah, sería el flan neumático, ¿no? Si hubiéramos desinflado Por aquí, ¿qué tal? Madre, que la hebo Sí, es un simulado, simulado No ha sido lo mejor No le quito razón Al comentario Vale, no me acuerdo Ni dónde está Aquí por esta banda Uy, que Joder Aquí vamos High Tírale, tirale, tirale Se vienen problemas aquí Remonta, remonta Va rebotándome para afuera Vale Sube, sube, sube Va bien, va bien Tenemos ahí ya para hacer El paso Madre La liamos aquí Me da por quitar zoom Como en el farming, ¿eh? No hay que ver lo que pasamos No sé No, Rama, no seas mala No se han deconectado Pero menos mal Menos mal que conectado ahí Si nos habíamos volcado He soltado, ¿no? No sé Sí Ah, es la rama Que me hace de Tope Guau Seguila muy viejo, ¿eh? Ah, he soltado, he salto Me librada De volcar Todavía no me he librado de todo Sube, por Dios Vale, vale, vale No es el mejor camino Por la derecha Creo que por la izquierda Se va mucho mejor Bueno, entonces Suministra lo que veníamos 75 Listo Abremos la agonilla ¿Hacia dónde va? Ni idea Ni idea Pero aquí el paso ya está abierto Igual para volver con el coche Buah No nos fuimos, ¿eh? Dar por aquí la vuelta Entrega aérea Es combustible Ah, mira Estamos en una entrega aérea Nosotros Vale Siguiente misión Hacer el puente aquí De momento Hacer esos dos puentecitos Vamos a ir por la derecha, ¿sí? Vamos a ir por la derecha Creo que eso va a ser bastante mejor Para ir, para volver Y para todo Bueno Un sobrevivido A ver la sombra Aunque por aquí Ojito, ¿eh? A ver, no vuelques Esa inspiración Bueno Tirando Pero para qué subir Para subir ahí a la plataforma esa Pero no tiene mucho sentido La subida estaba más para allá Un árbol A la bestia No, no, no A la bestia va a ser que no A la bestia va a ser que no liamos A la brama Molestes O no, ahora Vamos Vale No hemos roto mucho, ¿no? Todo esto Nah Un tocacillo Comestionado bien Vale Pues está claro Que lo mejor Para irte quitando Todo lo que hay que hacer En el mapa Un camioncín Como está haciendo yo ahora, ¿no? Con bien de repuestos Y a través de los mapitas A través de los puentes Y tal La verdad Que ir al otro mapa Dejamos un puente ahí Vamos Corráis Nos aliamos Pardísimo Descubierto ascenso Un poco Ahora, ¿para qué quiero yo Pasar por ahí arriba Por el desfiladero Encima del desfiladero Vamos, prisa Vale, suave, suave Ahí está Ahí está Vale Marcha a tope Y aquí Cuidado aquí al subir Sube por la derecha Y suave izquierda Y me quedé Vamos, suave Está muy bien Este camioncín, ¿eh? Está puro Tiene peso Lo que sea Ya, veis dónde estamos, ¿eh? En el último capítulo Estamos jugando por ahí abajo Vale, aquí ¿Qué me hace un puente? Pero, ¿para qué me se va a hacer un puente? Entra, ¿eh? Buen puente, ¿eh? Nos caigamos aquí, ojito Cruzo Solo por cruzar En verdad no hay to cruzar Ojo, ¿dónde le han puesto el puente? Hace Miedo Y apaga Hay que buscar qué hacer Recoge el equipo 6300, ¿eh? Dirección errónea Es este de aquí Ojo, esto no queda tan mal Para el camión No hay que hacer falta cruzar ¿Por aquí podemos bajar? Igual por aquí me tiro para allá, ¿eh? Sí Sí, sí ¿Por dónde hemos venido nosotros? ¿Ya no se ha iluminado esto? Ah, por esta subida Vale, pues ahora hay que tirarse para allá No sé muy bien por dónde Si por aquí o por aquí será mejor Diendo marcado igual no es la mejor zona O por aquí O incluso bajar por aquí Y luego tirar por aquí Pero bueno, por el caso Uy, uy, uy No sé yo, ¿eh? Eh ¿Qué ha pasado? Ahí está Vámonos Una para atrás Está para atrás a tope Nada, para atrás a tope Además tengo bastante combustible Voy a echar un poco Ahí tengo combustible y herramienta todavía De sobra Vale, aquí es la parte esta chumelita Vamos a bajar suave Por el golpe que se lleve el camión Vale, esto nos da no sé qué pieza Si hacemos esta misión Ya, si nos subimos aquí arriba Y vamos por arriba Creo Bueno, sube Ahí hay que ir allá en verdad, ¿eh? Y si cruzo por aquí a lo loco ¿No será mejor? Porque ahora sí que me va a tirar para allá seguro Sí Espera, ¿por dónde sube yo? Vale, por aquí para volver Uy Por aquí no sé si se puede volver Por aquí se sube bien Como también Yo creo Vale, aquí van a hacer subir para arriba Sí Voy a subirle por aquí Tiene buena pinta Y ya queda arriba Vale Vale Más potencia, más potencia en los camiones Vale, ahora sí Atravesamos el desierto Y el paso Y el paso lo hemos puesto aquí Es que no veas, ¿eh? Sí, sí, por aquí hago un paso Un buen paso Ay, paso Igual el único, ¿eh? Ya es la grita de aquí ¿Cómo pasa por ahí? Le hemos bien el mapa y todo Vamos, peinín Vamos por los suministros Dejad tirados Vamos, recoge suministro El equipo de suministro es 0 de 1 Si solo es un suministro Esto es fácil Ah, aquí estamos Intercambiar Para mí Vale, los tenemos Llevar el equipo de esto, nada Llevarlo y luego lo hacemos Que supongamos el del tirón Pero si hay más misiones de tirar por aquí Eh, ¿por qué voy a poner un globete? Si al final ¿Qué se va? Mentira Aquí Ah, bueno, es la dirección de ronda Si acercarme aquí, ¿eh? Entrega aire Nuevos caminos Y aquí también nuevos caminos, ¿eh? Dinero Se va a poner cositas Madre, la que tenemos aquí Madre, mira la que hay aquí montada Bueno, aquí no hay tanta misión Pero por allí, ojito, ¿eh? Está loca la cosa ¿Esto qué es? Entrega aérea Me voy a ir con el coche hasta aquí, ¿eh? Ahí parece a mí Pero igual bordeando por aquí Madroneamos Vale, pues Este freno humano Aparcado Porque este puede volver automáticamente Ya cuando salgamos de la misión Así que vamos a ir al otro Al otro coche Que debería estar a tope de todo Con un hueso Uy, está chicharrao este Este está chicharrao ¿No hay por aquí un... ¿Dónde está repuesto? Esto lo hemos roto ¿Tambestas son? ¿Tambestas son? Dame Dame todo Aquí ya no volvemos Chatarra este tenemos Nada Es una pena, ¿eh? No venir con un camión Y empezar a agarrar todo esto Bueno A ver Vale, pues cortamos por aquí por delante No sé si no voy a ir Pero lo que sí voy a hacer es Sacar el drone Sacar el dronete Y nos damos un paseo Y ya a cambiar igual ¿Dónde nos casa? Tira, tira, tira para la casa Uy, tiene algo también, ¿eh? Una casita ¿Será alguna misión? Son varias casas Que había una mina aquí ¡Eh! Un caballo Un fantasma Con los caballos del otro lado ¿Cómo la piedra caída esa de ahí? Que hace un... Se fue Pero aquí no me da nada Tiene que haber algo que te dieran, tío Aquí, ¿no? Qué guapa la mina, tú Ahí está el agujerillo ese que hacía Guapo, ¿eh? Y para acá viste un punto No sé lo que es Uy, aguas rojas aquí Ah, ¿tú qué eres? Una nueva misión Pero aquí ya no veo mucho más Pero aquí se complica la cosa, ¿eh? Aguas rojas, macho Qué chula esta zona Mira otra mierda aquí Perdón Otro algo Ah, que es un puente también, ¿eh? Tiene pinta Tiene toda la pinta de un puente No puedo pasar más Vale, pero aquí no hay mucho más, ¿no? Bueno, el mapa es grande, ¿eh? El mapa es que te voy a poner una cosita aquí en medio tirada Y no la ves, no sé qué pases Ah, y conseguirlo del radar también, ¿eh? Que centrarse en conseguir la misión del radar Casi vemos todo el golpe Bueno, vamos a intentar Ya que estamos en este mapa Estamos aquí Vamos a intentar llegar allí Ahí Bordeando y ya está O sea, aquí Aquí tendría combustible, ¿eh? Y para arreglar Conociendo la zona Dirección errónea Recoge equipo Lleva el equipo al campamento Dirección errónea Ya, esa la tenemos Detener seguimiento Dirección errónea Nada No nos interesa Vamos por atrás Aquí ¿Cuál es la que tenemos al lado? Es esta Conociendo la zona Conociendo la zona Visita el punto 3.600 Ah, venga Vamos para acá, ¿no? ¿Qué os parece? Y de aquí voy a tener que ir hasta allí Que no sé cómo Pero mira Aquí vamos a tener Entraería Perfecto Uy, aquí no subo yo, ¿eh? Aquí sube por detrás Una derrapada Aquí no sé cómo llegar, ¿eh? Supongo que sea por aquí bordeando Estamos yendo Y vamos a empezar Vamos Vámonos Pues cómo bajo yo de aquí No me acordaba que estaba aquí subido Ah, ¿por qué puedo bajar? Por ahí O por aquí Está claro que por aquí no Así que vamos para atrás Vamos para atrás Ya está Sí, porque por ahí despeñamos O sea, no tiene sentido No queremos A tope, a tope, a tope A tope Vale, por aquí se puedo bajar Perfecto A ver, ¿podría tomarme sencita? Pues mira, sí que se pueden hacer varias misiones De la que cargas en un mapa Que por aquí te ha habido actualizaciones Pero yo no estoy a punto Esto parecía que bajaba Pero Ah, no puedo disfrutarlo Madre Ahí está Es largo que le gusta Hacer mensaje A ver, pues ya Tampoco voy Tampoco voy así, ¿no? Es un poco descontrol Pero Si podría pasar el día No sé si puedo avanzarlo Pero ha sido un volante No sé si yo No sé si yo A ver A ver Me lío Por aquí no puedo bajar tampoco Maldito zoom Cuando no lo quiero Por aquí por las piedras No lo veo claro por aquí No Aquí no lo veo claro bajar No puedo ir Para aquí para allá Igual tenemos que haber cruzado Porque me da paso más seguro Abajo ya la parte de abajo No puedo así cruzar el puente No puedo cruzar el puente Para no cruzarle Por aquí tampoco puedo despeñarme Pues vamos a intentarlo Pero aquí no lo veo Nada Nada claro Nada, nada claro A ver si complica Alguna misantita Como lo saben El que ha hecho el mapa Te la pongo hacia el lado Pero Tres que Una vuelta De A ver Un poco allá camino Y si no Nos cuadra bien Oye Nos vamos a Hacer tensión Un poco Vale Pate ahí Apoya Que guapo Espacito Espacito No estoy mirando Del otro lado Pero O sea A ver No vamos a entrar No Vámonos Seguimos aquí En la mesita Esta Yo quiero bajar abajo Ahora ya A seguir lanzando Por aquí Voy a bajar Amigo Vale Hasta abajo Si 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 Buah Al límite Y esto Bien pegado Que a la izquierda Pero si no Vamos a Espeñar Que to Loco ¿Puedes hacer todo el juego Con el cochecito este? Vamos por aquí Vamos por aquí Voy a lanzar paella Para El pierno O sea Pasar el laguito este Por la derecha Pero Si he puesto bien el punto Empiezo a dudar ¿A qué? ¿A qué? Nah Esto es el fin Va Va Que Que Ni que vienes Ah Lo he defendido Intentarlo así Pero es que así La parte de la cámara Se mueve Una realidad Madre Que Me lío Ahí Vámonos Es que si me tomo Un borbillo seguro Así Vamos a caer El vacío Aquí mismo De hecho Pero yo no veo Es que me voy a volver A sacar la cabeza Pero Hermano Se complica O sea Para unos sitios Se deja Así mejor Ahí Por aquí Tirarnos Es que si Si pudieras bajarte Y mirarlo Pero si no juego Tú Pagues Me cala Vale Dejadlo enlazado Loco Dejadlo enlazado Loco Vale Atrope Vale Saca el punto Allí ¿No? Ya estamos Ups Aquí se que he morreado Un poco Un poco Un poco A lo loco Vale Subir aquí es fácil Echar a suelto Aquí a la derecha No va a dejar menos Si no reviento El coche De aquí Está medio roto El motor Ahora me acuerdo Hay que pillar El paracares Ese que había caído Está por la zona A la que vamos Bueno Ahí A ver Vamos a hacer muchas citas Mostrar el cargo Venga Tiene exterior Vea Visita punto Vale Siguiente Esa que Vámonos Busca el punto Por aquí Bajamos Sin problemas Bueno Vale Había un punto Que debe estar ahí arriba Esa que era la meseta Podemos ir por el medio Pero que llega A donde está el combustible Y toda la historia Eh Lo acabo de coger ¿No? Vale Tengo que ir hasta allí Y punto ¿No? No Vale Para repasar Y meterme aquí Y así bajo Vamos a subir Ese punto ya está No No hay nada Yo creo que le he dado Al cuadrado Lo que yo quería Si no tocará volver Pero bueno Esto no No requiere Vale 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 Tengo marcado aquí Pero bueno Que es para llegar hasta allá De hecho mira Ahí vemos los suministres Ahí adelante Vale Vale Hermano No me lio todavía Ahí vemos los botones ¿No me lo marca? ¿Por qué no me lo marca? Suministros ¿no? El punto es Un puente Una mejora Una mejora Importante Y otro puente Y pitando A ver Quita esto Calla Apaga Vamos a mirar En el mapa Vale Esto no me marca Yo creo que sí Vamos a poder subir Subimos Bajamos Por aquí Y llegamos aquí Y luego tenemos Un puente aquí Que no va a tener Ah ¿Cuántos hay aquí Suficientes? Tuviera aquí No reconstruyo Y monto el puente Y subir aquí No sé cómo será Pero este Estamos cerca Habría que intentar subir Mira por aquí Por aquí Pasar por el estrecho Tengo Palma para este ¿Y el otro puente? ¿Cuál era? Ah Este y este Si no tenemos el camión Estamos lejos Estamos Bueno ¿Cuál es la línea recta? Mira Hay que hacer una cosa Estirar un poco el dron No sé que estoy largando Capítulo Para Creo que era para aquí Sube, sube Aquí veremos el camión Esta es la meseta gigante Unas torres de vejía Eh ¿Otro puente? O ese mismo Claro Esto me lo marca así Y no me lo marca como puente Puente Eh Para que me estrello A ver si me lo marca ahora Como puente Sí, he marcado uno Me lo ha acercado Me ha acercado Desde aquí No lo veo Vale, lo dejamos aquí Ese no ¿Dónde está? No sé si miro con el dron Aquí o para otro lado No, ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Así Nos vemos en el siguiente Muchas Qué bonito Muchas gracias Muchas gracias por verle Hasta luego Hasta luego ¡Adiós! No lo veo A ver la vuelta No lo veo No lo veo Ya lo veo ¡Gracias!